Música 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 Estoy aquí en Ripiedra, camino a TX Tengo que buscar unos posters Para este weekend Música Braulio ¿Qué te vas a hacer? ¿No estás grabando? Ella es mi jefa, Carla Hola, mucho gusto Pedro Mónica te dio las... Ah, no, ella me dijo, ven, búscalo Me voy a darte una bolsita Ah, ok Y ella es Mónica ¿Para quién tú grabas? ¿Para quién tú grabas? ¿Para el blog? Gracias Te veo Estamos de camino hacia Juana Díaz Retiro del Distrito Oeste De la Unión de Jóvenes Bautistas de Puerto Rico Y... Para no perder la costumbre Yo estoy por Trujillo Alto todavía Son las cinco y media Eh... Y como es viernes Para no perder la costumbre En Puerto Rico hay una tradición ¿No así que es una tradición? En Puerto Rico hay una tradición Tradición de que los viernes Allá tapon Y entonces como mi tradición es yo salir tarde Pues... Es un viaje interesante Y hoy me acompaña... Nadie ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Estamos aquí En Juana Díaz En el campamento del Caribe ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué es la que hay? Todo bien, tranquilo Lleva un rato Me van a saludar, no me interesa No tocas, no nos tocas No nos tocas, no nos tocas Se acabó ya la primera noche Estamos en la cafetería, se acabó la primera noche, estamos aquí en el área de comida, estamos aquí compañero, bueno, ellos quieren salir, yo voy a decir, mira, ahí está, ahí está Joshua, está Carlito, está Nelson, acá está Dana, Miguel, la artista de Facebook, ¿quién está atrás? Ah, ok, ahí está Lesslie, micotín, micotín, ahí está, la presi, y llegó el papa, ¿cuál es tu nombre chica? Yo no me sé tu nombre, María, ahí está María, y ella está mirando, ella pues aparentemente quiere salir, tu nombre, ahí está Rebeca también, y este es Manuel, qué nene lindo, ¿verdad? Rebeca también, ¿verdad? Rebeca también, ¿verdad? Rebeca también, ¿verdad? Música Cuéntanos la historia de por qué tu celular está guayado con un cuchillo Ok, pero lo que pasó fue que yo estaba cocinando Entonces yo tenía la tabla aquí, entonces el teléfono acá Y como quisiera darle algo, pues hice así Y eso salió Pero estaba cocinando peppers Que se supone que pensemos acerca de eso Que yo soy una buena cocinera porque tengo mi teléfono al lado Tengo que explicarle, es que tienen que ver A ver si se ve No se ve el guayazo, mire el cuello suele Ese guayazo, ella lo hizo cocinando Utilizando su teléfono como tabla de corta Exacto Ya desayunamos Ahora, hoy ya es sábado, en este caso Y entonces ahora vamos para la capilla Está haciendo la gente fila Para empezar el segundo día No, 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 estamos hablando, estamos hablando Estamos aquí haciendo la pelida Haciendo la pelida para el almuerzo Y no he salido ni un minuto en segundo Pues miren que esta salió bastante Y Sofía salió Bien moldillo Y cara, bien curioso A ver si hablamos, si hablamos Nada, que estamos haciendo la fila para comer Mucha hambre, soy de sol Tenemos una sirvienta Ah, Chasto, mira Yo voy a añadir esto, lo voy a añadir en YouTube para que lo vean Si usted necesita, mira lo que sea Que le limpien el carro Asistencia económica Asistencia en la carretera Que le den pon Que le paseen el perro Paseen el perro Limpien cuartos Laveen ropa Ventanas Lave ventanas Mira, vamos a verlo Delivery, pon Cocina, pasta Clases, eso es bueno, eso es útil Todas esas cositas que están viendo ahí Laura las está haciendo Para recaudar fondos Para un viaje en Perú Cuando vean el link en la página Dan ahí y la contactan Ayuden Proyecto Misericordia ¡Bailador! ¡Bailador! ¡Súpe la cabeza! ¡Súpe la! y me duele el cuello y nos pusieron a limpiar aquí en la cocina y pues vamos a ver qué es la que hay que hacer para que hagamos una recogida es trabajar y como en el lugar no hay café decidimos venir a una panadería yo quiero exactamente lo mismo café, ¿cuál es el café? ¿qué tamaño es eso? ¿es para llevar? sí, para allá se acabó el retiro y vamos para unos frappés que hay en Juanadías bueno, cuando yo venía para Juanadías hace par de años estaba yo no sé si eso todavía existe yo espero que sí porque le meten eso vamos a ver porque el calor está brutal y eso es lo que brega con el frappé llegamos a los frappés a los frappés de Juanadías sí, en verdad en verdad está bien lleno pero así para que sepan, para que sepan bien bueno, para que estén bien bueno, para que sepan bien